Nosotros, quiero decir, mi pequeño equipo, otras dos personas que fueron con las que hicimos las primeras entrevistas de Sin Libertad, nos acordamos del primer día que íbamos en coche hacia Guipúzcoa a la casa de una familia a la que no conocíamos, claro, por teléfono, para quedar, íbamos callados y tal. Y yo no sé si le he dado la vuelta, y no creo que lo haya soñado, porque alguna vez se lo he dicho a los otros dos y no se acuerdan, yo dije, hoy lo vamos a recordar toda la vida, el día de hoy. Pues claro, fuimos a casa de una señora que le había matado al marido, el enterrador de Vergara, hacía 20 años, no sé qué, que nos contó... A ver, no sé, ya íbamos leídos, yo también me he encontrado a los años, con personas que han hecho un trabajo parecido al mío, y han entrevistado a la víctima y dicen, ¡ay, qué cosas te cuentan! ¡Ay, es que va, es que...! Hay que ir llorado de casa, hay que ir llorado de casa, eso yo suelo decir, ¿no? Bueno, o sea, no sé, ya íbamos leídos y íbamos, de alguna manera ya nos habíamos identificado con lo que significa ser víctima, ¿no? Es una injusticia, o sea, eso te podría haber pasado a ti, no hay derecho, o sea, no es posible. Es terrible. Yo creo que ya íbamos sobre eso, diciendo, no, usted cuéntenos lo que sea, señora, o el hijo de tal, tú cuéntenos que nosotros lo vamos a poner en grande, ¿no? Lo vamos a pasar limpio y lo vamos a poner en grande. Esa es nuestra idea, ¿no? Lo que estoy haciendo vosotros también ahora, ¿verdad? Esa es nuestra idea. O sea, había gente que me decía, ¡ay, es que estas pobres víctimas! No, no, el asunto ya no es que llores, ya vamos tarde. Para llorar por las víctimas ya vamos tarde. El asunto es que hagamos algo por ellas. Ese era el asunto. Nosotros teníamos una iniciativa militante para eso, ¿no? Pero indudablemente, claro, entrar en casa de una señora o de otra señora, o de la hija, la viuda, el hermano, el hijo de una víctima, y que sabrían lo peor de su vida a nosotros, que no nos confían de nada, hombre, fue muy impactante. Evidentemente no lo olvidaremos nunca, ¿no? No olvidaremos nunca. Y eso a cada uno nos ha afectado de distintas maneras, ¿no? De una manera muy íntima, o sea, tampoco lo hemos comentado, ¿no? Por lo que pensábamos, que es decir, estamos convencidos de que esto nos trascendía a nosotros. No es por ser de Bilbao que queremos hacer cosas que se nos sobrevuelen, pero es verdad, nos trascendía a nosotros. Nosotros éramos un vehículo. Nunca hemos querido tener ningún protagonismo respecto a nuestras películas, nada, respecto a lo que hacíamos. No, 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 nosotros solo queríamos que quedara lo más gráficamente posible la vivencia de esas personas, ¿no? De esas personas. Entonces, bueno, íbamos allí a saber de ellos, también con la idea de que lo que nos dijeran lo pudiera entender alguien extranjero. Siempre hemos pensado eso. ¿Alguien que no ha conocido nada de esto? Entonces, no, pero ahora pensamos, joder, los jóvenes que puedan ver esto y puedan encontrar la sinrazón, porque ya que no hay razón, ¿eh? La sinrazón de lo que es el asesinato, la persecución, ¿no? O el sufrimiento injusto contra toda esta gente. Bueno, entonces, bueno, claro que te afecta, pero a mí también luego me han preguntado muchas veces en entrevistas, o sea, pero pasarás mal, ¿no? En la sinrazón de la entrevista, digo, yo, hombre, ha habido momentos muy tremendos, ¿no? De personas que, dada la cercanía con la pérdida del ser querido, claro, no es lo mismo que te haya matado al padre hace 20 años que el año pasado, ¿no? Pues ha habido momentos realmente de intensidad grande en todo el equipo, ¿no? Estar ahí, joder, porque la emoción estaba muy presente en la persona entrevistada, ¿no? Pero, pero, en fin, me han preguntado muchas veces, bueno, ¿y a ti qué es lo que más te ha... ¿Cuál es la cosa que más te ha impresionado de todas las que has oído? Y al final digo, no, no, lo que me ha impresionado es el conjunto de todo eso, o sea, oigo cosas terribles, pero es que todo junto es lo verdaderamente impresionante, ¿no? No es que a una señora que pasó esto, o a su marido la amenazaran, o no la amenazaran, o pasado por ahí, lo que me ha impresionado es que el conjunto de todo eso es una masa de mezcla de injusticia, de muchos conceptos, todos ellos primeramente dolorosos para las víctimas y luego impresentables para la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, el ostracismo, en el que se ha sometido esa gente, el desamparo... Como te digo, nosotros pensamos, a ver si es capaz un extranjero de entender esto, de entender lo que ha pasado a través de estos testimonios, pero es muy difícil. Y la dificultad radica en que, claro, luego con el tiempo tuvimos el terrorismo islamista y entonces dicen, bueno, vienen unos tíos de aquí, matan a 200 personas y se van, se los detienen, no los detienen, son ansiedad y demás, no da igual, pero... Pero nadie les homenajea el día siguiente a los asesinos, pero es que aquí te mataban y encima los asesinos tenían más adeptos que tú por haber sufrido eso. Entonces, eso es muy difícil de explicar. Es decir, había una parte de la población, o sea, eran vascos matando a ciudadanos vascos, a ciudadanos vascos, no... No, no, a ciudadanos vascos, mataron a gente de Madrid, tal cual, de acuerdo, pero casi la mitad son vascos. Vascos, y esos vascos tienen apoyo para matar a esta gente. ¿Y eso qué es? Es muy difícil de explicar. Y claro, las cosas, o sea, el estado de las cosas era tal que las víctimas pensaban que se merecían. Haber sufrido lo que sufría, es decir, mi marido... Esto que decía, algo habrá hecho... Yo creo que las víctimas llegaron a pensar, o muchos lo pensarían, yo creo. Algo habrá hecho mi marido, algo habrá hecho en la Guardia Civil que estaba con Franco. Esto debe ser el precio de haber estado con Franco, o haber pertenecido a un cuerpo que estuvo con Franco, o haber tenido cierto pasado, o cierta simpatía. La otra parte de la sociedad... Una parte de la sociedad le parecía bien, algo habrá hecho, luego ETA les ha señalado y les ha condenado, les ha juzgado, les ha condenado y les ha... Y luego una parte de la sociedad que estaba entre el miedo y hacerse orejas, que se dice por aquí, o sea, bueno, no meterse en líos, porque era peligroso. Y todo esto es muy pequeño. Entonces Atenaza, el espacio entre una Atenaza y otra, es muy estrecho en este país. Aquí todos sabemos de qué iba cada uno. He empezado hablando de esos cuatro argumentos que ha tenido el nacionalismo para explicar, por una parte, su supremacismo, y por otra parte, su victimismo. De eso va el nacionalismo, victimismo y supremacismo. O sea, parece incompatible, pero no, lo llevan muy bien. Es decir, somos... Tenemos unos derechos por encima de otros, y pero hemos sido víctimas del franquismo, de torturas, tal, y pues una gente, unos chicos jóvenes, idealistas, pues emprendieron en tomar las armas y contrarrestar ese sufrimiento que se nos está infligiendo a los vascos desde la guerra civil. Entonces, pues estaba en la cultura natural que hubiera esa respuesta y que, oye, hay mucha gente que, yo no quiero que maten a nadie, pero cosas que pasan. La transición fue o la creación de la Constitución o el mapa autonómico estuvo influido por el terrorismo, estuvo influido por la sombra del terrorismo que utilizaban los nacionalistas para diseñar el mapa autonómico, bueno, el mapa autonómico, es decir, las autonomías, en principio las históricas que hay en Navarra, Cataluña y, no sé si, Galicia, y el País Vasco, y luego, para que parecer que para todos es igual, pues bueno, yo dije, no, mira, pues toda España es autonomía y tal cual. Pero la influencia de los nacionalistas fue importante, con la sombra del terrorismo, decimos, ya nos podéis dar esto, porque si no, estos van a seguir matando. Y ese ha sido el cuento hasta hace cuatro días. Y eso se lo creyeron los gobiernos españoles, se lo creyeron. Y se lo creía la ciudadanía, a la ciudadanía le parece que los vascos, que les den no sé qué, un poco más de autonomía, la chancha que tengan, la chancha, la hacienda propia, que les den, a ver si se acaba esto. Y resulta que era al revés, a medida que había más cosas, el independentismo y el nacionalismo, pues no estaba satisfecho. Era de alguna manera insaciable, ¿no? Y además se veía que funcionaba, es decir, la presión funcionaba. Y encima la izquierda de este país, como el comienzo de ETA, el comienzo de ETA, pareció que era antifranquista, pues han estado pensando, hasta hoy, todavía hay gente que lo piensa hoy, que ETA tenía ese componente izquierdista, antifranquista, que solo ejerció a los primeros años. Y ahí hay documentos, hay documentos de ETA, en los que desmiente eso. Es decir, no, no, ellos eran anti-españoles. No, 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 da igual que Franco, no, 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 ellos no querían la libertad para España, ellos querían la libertad para el País Vasco y sobre todo salirse de España. Eso está en documentos antes de morir Franco de ETA, ¿no? Pero esos son de los que no se ayudan. Pero la creencia popular es que fueron antifranquistas, que luego se les fue un poquito la mano unos años, bueno, unos 40 años más, casi nada, casi nada. Con Franco mataron 30 o 40 personas y después mataron otras 850. esa postura izquierdista en Bélgica, en el New York Times, todo esto que consideran como, ¿no? El progresismo del mundo considera que la lucha en una minoría por su independencia es algo que se puede admitir, pues bueno, pues ha estado siempre ahí a favor de ETA, siempre. Y eso ha sido el gran problema. Y eso ha sido el problema social, ha sido un problema del punto de vista de países extranjeros respecto a la cuestión, para no intervenir, Francia hasta el año 90 les dejaba pasar a un grupo de revistas, fíjate ahora, fíjate, imaginemos ahora. O sea, pasan al otro lado y allí nadie les pide ni documentación, nada. Pasan a vivir, a tomar potes allí por Villarres, por San Juan de Luz, unos tíos que acaban de matar en Irún. Pero así durante años. O sea, tenían cierta inmunidad, como en Bélgica también. Eso es incomprensible. O sea, todavía Francia no creía que España era una democracia, puesto que tenía un problema en una parte de España que era el País Vasco. Bueno, y había asesinatos y tal y cual, pero claro, debido a que tal, bueno, a que no había la autonomía que aspiraba es el pueblo asco que no hay. Entonces, eso les ha corozado desde luego para de alguna manera bendecir su estrategia asesina y no solo asesina, sino de intimidación. Porque claro, cuando se habla de asesinatos, son mil, pero se han marchado decenas de miles de personas de este país. Es decir, o sea, había una alteración del censo electoral también. O sea, se han marchado entre cien y doscientos mil, entre unos estudios, uno estudió el BBVA y otros estudios del defensor del pueblo y otro que hizo este Gil Robles de Paraná Europea y entre cien y doscientas mil personas, cien, cincuenta mil, doscientas mil personas se han ido de los años ochenta hasta finales de los noventa. Familias enteras. O sea, no eran nacionalistas, o sea, imagínate si en vez de cien mil hubieran sido solamente cincuenta mil, el panorama electoral en este país ya sería absolutamente diferente. Entonces, han alterado el censo electoral a su manera, se han celebrado elecciones matando al día anterior a dos, a un político, a dos. Se han celebrado elecciones en las que los partidos constitucionalistas no podían subirse a un pueblo, a un estrado en la plaza del pueblo a echar un mitin porque les habían hecho lo que se llama ahora escraches, o sea, porque era imposible, o porque no tenían a quien apuntar en las filas, porque si se apuntaban les podían limpiar el forro. Y la familia les decía no te metas en política, pero tú para qué quieres ser concejal de aquí, pero no sabes que la han matado al anterior de tu partido. O sea, la situación era esa, de una falta igual de oportunidades en cuestión política. O sea, que ya no solo los asesinatos, sino todo este clima y todas las cesiones que ha habido por parte de los gobiernos españoles en términos de lingüísticos, de todo tipo de políticas, de seguridad, todo ha estado impregnado, todo ha estado mediatizado pero de arriba a abajo por la eficacia del terrorismo, esa eficacia que hacía que los nacionalistas pidieran cosas y por el temor al terrorismo se les concedieran en el Estado español. Todos los gobiernos que han habido, de derechas y de izquierdas, todos. Y que por otra parte en este país la gente lo admitiera como algo normal. Nos dan cositas, vivimos mejor que nadie. ¡Gracias!